Ok, Adal, otro rollo, la pregunta obligada, ¿otro rollo? Regreso para ese 2010. Pues yo me he defendido con uñas y dientes para descansar más, digo descansar entre comillas porque hemos estado haciendo giras por Estados Unidos, desde Sudamérica, monólogos, vamos a estar en Los Ángeles a finales de febrero y seguimos haciendo giras y todo, pero los jefes ya quieren que desquite mi exclusividad. El mes más o menos no tenemos. Pues por ahí quieren que para mayo, tal vez, para mayo. El lunes tenemos nuestra primera junta, toda la producción del programa. ¿Vuelve el mismo elenco? ¿Hay cambios? No, te sabría decir todavía, no sé todavía los ajustes, pero ya tenemos junta. Te digo porque hace poquito estuvo Estelalo Español en la ciudad, me comentaba que no estaba muy seguro de volver, que haría tal vez algo, una participación especial en el primer programa, pero que no sabía. No, mira, yo creo que la misión de otro rollo, que nos la pidió desde el inicio el señor Emilio Azcárraga-Gallán, la misión de otro rollo era que sea una plataforma para darle cabida a muchos talentos. Y creo que se hizo, desde mi compadre Jordi, Mauricio Castillo, un servidor, Consuelo Duval, Roxana Castellanos, Gaby Platas, Lalo España, o sea, todos tuvimos una gran plataforma y eso es lo que debemos de hacer. Y yo creo que a mí me gustaría, yo creo que lo único que tal vez se quede de planta para siempre es el Pelón Castillo. Yo creo que él es parte del mobiliario, me lo vendieron con lo mismo, pero yo creo que los demás aparecerán de entrada por salida. Ahora sí que es mejor tenerlos de entrada por salida a tenerlos de fijo, ¿no? Estos saludos a TVGAPE nada más. ¿TVGAPE? TVGAPE. Ah, TVGAPE, yo dije, ¿a poco ya la línea de ropa tiene Marc, tiene televisión? TVGAPE, saludos, gracias. Nos vemos ahorita. Vénganse a casa, Gio.